Y se termina la tertulia de este lunes 9 de septiembre de 2024 con un tema de cada uno de los integrantes de la mesa. Puede ser, puede ser. Hay varios, ¿quién empieza? Yo sé que le paso una invitación nada más que este miércoles va a estar Romina moderando que nos invitaron a un debate de la campaña de los referentes que organiza el Observatorio de Coyuntura Económica y Política del Odelar que vamos a estar con Iturralde, otro de la casa y con Julio de Brum el miércoles 6 y media de la tarde en el aula magna de Facultad de Economía y aprovechar a invitar a la audiencia o si no lo pueden ver también. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo definen? Y va a ser básicamente los temas vinculados a la economía en la campaña. ¿Con tres economistas decías? Con tres economistas, Agustín Iturralde por el Partido Nacional, Julio de Brum por el Partido Colorado y voy a estar yo por el Frente Amplio. Todos invitados. Muy bien. Muy bien, dice Pablo que se anotó, ya va a estar. Bueno, el tema mío es, se confirmó el asilo de Edmundo González, es candidato a la presidencia por la oposición en Venezuela, el asilo de Edmundo González en España, se termina dando lo que todo el mundo esperaba, que se exiliara de Venezuela porque el régimen lo estaba persiguiendo, una mancha más o espantosa en Venezuela. No porque ya venga pasando esto y no porque, como es algo que se está transformando en algo natural, no podemos dejar de hablar del tema, porque creo que eso hay que seguir sin tenerlo presente. Yo voy, era un telegrama que en realidad tenía hace un par de semanas y que los quiero invitar al Cabildo de Montevideo a la exposición del mural de Gonzalo de Geravide que se llama Zabala y los Artigas a 300 años, que es un mural en plan cómic porque Gonzalo está desde hace un tiempo escribiendo la historia del Uruguay en formato cómic y acá cuentan las historias de Bruno Mauricio de Zabala y la imagen que tenemos de Bruno Mauricio de Zabala que en general es la que conocemos de los caramelos, Zabala. Y es la historia de cómo aparece, no, o sea, es la historia de cómo aparece ese Zabala del pelo con esos bucles y de dónde viene esa imagen y todo el mural cuenta cómo se fue a buscar un cuadro a Buenos Aires, que en realidad no era de Zabala, pero si era de Zabala lo traen para acá y ponen que la imagen de Zabala era esa. El Elle ha estado en los últimos años dedicándose a contar la historia del Uruguay en este formato historieta y el mural, que es enorme, está en una de las paredes del Cabildo de Montevideo, cuenta esta parte que es sobre la imagen que tenemos de Bruno Mauricio de Zabala y les recomiendo la visita porque es muy interesante y una forma de contar la historia donde nos llega en realidad a todos. No tenía idea de esta anécdota, del cuadro, de la imagen que tenemos de Zabala y la aprendí ahí con el mural de Leyes. Qué buena sugerencia. Supongo que anotaron también los oyentes, ¿no? Seguimos. Es un comentario, una mirada de un aspecto de lo que fue este fenómeno social imponente de la retirada de Luis Suárez que tuvimos la semana pasada. Y es muy importante que no se malinterprete. O sea, Luis Suárez es un fenómeno, es un crack, es honesto, todo lo que él transmite es puro y por eso de ninguna manera es una crítica a sus sentimientos y lo que él transmite. Aparte tiene una mancomunidad con el pueblo uruguayo que creo que es preciosa. Pero hay algo que me parece que por lo menos yo sentía, que es que, porque aparte Luis dice algo y después todo el mundo repite atrás, todos los comunicadores, periodistas deportivos. Y me parece que hay que considerar algún aspecto. Luis es un fenómeno, es un tipo extremadamente exitoso. Pero extremadamente exitoso. O sea, su vida, más allá seguramente de una infancia dura, después fue éxito tras éxito. Y él obviamente de una manera muy honesta transmite es la importancia que tiene que sus hijos lo vieran retirarse de determinada manera. Y eso repiquetea, se repite, y lo hace aparte con mucha, diríamos, emoción. Como algo muy importante, como si atrás de eso pudiera haber un fracaso, si no. Y él lo debe sentir así y es muy respetable. Pero creo que es muy importante, para decirle al ciudadano común, que está con el hijo sentado al lado y vive en este país, y todos los días se toma un ómnibus y viene a trabajar un trabajo bastante malo, y le pagan bastante mal, y después vuelve a su casa, y que no tiene absolutamente ningún éxito en su vida, no tiene ningún tipo de esplendor en su vida, todo lo contrario, es bastante gris. Que esos son héroes, o sea, ese ciudadano común, ese padre que está, el jugador de fútbol, de que juega en Cerrito y nadie le conoce el nombre, y se levanta y va, esos son héroes en serio. O sea, y hay que valorar esos héroes en serio, que a pesar de tener un mal trabajo, una vida, vamos a decirlo horrible, bien mediocre, bien, digamos, chata, los tipos tienen la voluntad para todos los días es levantarse, trabajar, cumplir, llevar a Elena a la escuela, traerlo, y nunca salen a la tele, nunca tienen un bono de fin de año, un premio, nada. Entonces digo, esos son realmente héroes. Suárez también lo es, y es muy importante como símbolo para el Uruguay, para la comunidad, digo, pero digo, porque no nos olvidemos de la gente común, que tiene una vida común, y es muy buena. Qué lindo. Eleonora, Navata, Pablo Díaz, Martín Bueno, Santiago Soto, gracias a los cuatro por acompañarnos hoy. Gracias. Un gusto. Nos reencontramos en una próxima. Un placer, como siempre.